Hasta hoy no tenemos fecha en que pudiera haber un reinicio de actividades convencionales normales a lo que tenemos. Sí se están tomando pasos para por lo menos poder emitir hijas que se consideran que son requisitos para continuar con nuestro intercambio laboral y educación. Por ejemplo, se están tomando pasos para poder comentar en las inicios para estudiantes, como sabes, ya comentan los clases pronto, pero en general continúan las restricciones en las que no podemos llevar a cabo las actividades que teníamos antes de decirlo. Difícilmente en este momento podríamos saber qué es lo que va a suceder. Comenzaremos la semana entrante a considerar los diferentes factores que contribuyen a esta decisión, primordialmente es lo que las autoridades de salud nos impliquen en coordinación con el gobierno de México, pero lamentablemente como sabes vemos altos índices de contagio en los países, en los estados del norte de México y en los estados del sur de Estados Unidos. Pero tenemos que valorar si es posible relajar un poco las restricciones o eliminarlas o si tenemos que continuar fecha y almuerzo.